Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en ese armadedor, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Hola, ¿qué tal? 16-0 No, no, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Hola, Vanessa Strauch ¿Y bien? ¿Yo bien? ¿Vos? Yo muy bien Ay, mirá, ¿sabés que voy a aprovechar este momento de que estamos solas? No, para contar que me compré porque ya directamente no es lo mío el consumismo Ustedes saben, una vez que tengo cuatro funciones vestidas, vendidas, déjenme comprarme Bien de pobre que se compra cosas, estoy con un nuevo adminículo de café que no lo voy a contar No, es espectacular el nuevo adminículo, yo creo que en algún momento hagas la reseña ¿Sí? Sí Bueno, la gente no entiende si decís en embolo ¡Me encanta! ¡Prensa y embolo! Pero dice colador, es un filtro Es como un colador, un filtro Pero hay mucha gente que en su casa tiene este tipo de cafetera, la cafetera de embolo Claro Que el original es Bodum y todos tenemos gente que llenó, pero la gente tiene copias Porque sí, es claro, porque es salada la Bodum Yo tengo la versión transportable de plástico Muy bien, y aparte eso te mantiene caliente Claro No, es espectacular, es todo en uno, Vanes Dani No estoy dejando el mate, quiero aclarar que no estoy dejando el mate porque este tema es cafetero Pero me compré ese mate, me desilusioné, hoy lo miraba, lo miraba y se lo tomo, no lo tomo Vamos a ver ahora que te desilusionas de ese mate que es una vez en vos Otra vez jodido, mirá lo que traje hoy Bueno, qué bien de maquillada Booklets, ¿por qué es Booklets? Gracias Eso Todo tipo de Booklets Booklets No se llama Booklets, es un anillado, en mi época era un anillado Se llama Booklets En un cajama En un cajama Yo no puedo decir todo lo que ando Ay, qué cosa, yo me tengo que tirar por terceros Por terceros ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Porque estamos charlando de las parvadas que me compro La nueva sección La nueva sección No, vos te levantaste una editorial para hacer Sí, me quedé con ganas ayer Aprovecho ahora para decir que hoy viernes vamos a sortear dos entraditas para crianzas Muy bien Que es muy necesario que todo el mundo vea este infantil ¿Por qué? Porque está haciendo historia, chiques El sábado pasado fue la de prensa para amigues, la función esa Sí Y perdón, yo cuando viene Matosierra sé que no tengo que gritar tanto Y salimos todos llorando, no solo para niñas Porque todas las que estábamos ahí, todas grandes referentes de la comunidad LGTB De veras, gente que conozco hace mucho Y que han estado en muchas luchas Salieron llorando todo el mundo De que no pueden creer que hay una obra de teatro que cuente sobre una tía travesti Con su sobrinito, los problemas que tiene, lo cargan la nena Ella vive en un barrio pobre Y es una dulzura, es una dulzura esa obra Y está basada en el texto de Susy Shock Ni más ni menos Y con una dupla de las Grossi, Valeria dirigiendo y Sandra, luces y sonido y producción No, no, es gente del bien A mí nunca me... Yo tuve la suerte encima de ser convocada, gracias a Susy, Q, sin hacer el vestuario Muy bien, Vanessa Que solo ayude, ayude un poco La gente se olvida de que sos una excelente vestuarista Cállate, cállate, me salvaste la vida vos Con la fe, que no se diga Ahora van a contar todo de ayer, cuando van a terminar la editorial Bueno, así que de veras vayan Y sirve mucho para adultos que no saben cómo encarar el tema para los nenes Decimos, ¿cómo le digo? También que hay... Que también está... ¿Qué hago con mi hija? Claro La obra responde la pregunta ¿Qué hago con mi hija? Soy padre, ser padre ¿Soy cómo eran los libros que te daban a vos de progre? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Y cuál era el otro? Había otro ¿De dónde venimos? Sí Había otra pregunta existencial Sí, había otra Sí, también La gente ya sabe Era ¿De dónde venimos? ¿De dónde vamos? Había otro Porque yo no había llegado al otro Yo había llegado de dónde venimos Yo no llegué al otro Yo llegué a dónde venimos Bueno, vean por favor, crianza Hoy dos entradas Dos entradas para el domingo ¿Y cómo se las damos a la gente? ¿Se te ocurrió esa parte? Y que me... Que llamen Que llamen a todos Los dos primeros que me escriben al Instagram Así no les hago lío Ya está Bueno, vale Ah, perfecto Sí, vanle a Vanessa Los dos primeros ganan Así no tanto lío Los chicos acá Yo quiero la entrada Y se llevan las entradas para ver crianzas Solo cuatro funciones O sea que no se la pierdan De veras De veras Gracias Por este espacio Para contar mis cositas Aguante el estado Aguante el estado Che, qué calor que hace Yo me voy a poner una cosa Me tuve que cambiar el último momento ¿Qué es esto que te compraste, Vane? Me gusta a mí la sección Me compré pelos Ya lo hicieron Bueno, rapidito Ponés acá el tu café favorito Ah, es para café, es café, es café Es para tomar café Pensé que era de mate No, sigo siendo matera Este producto también existe para mate Pero es un asco Hay una cosa rarísima Que es como un pequeño termo Que es un mate No se entiende Bueno, chicos Bueno, cuenten de ayer Ayer tuvimos una función Bárbara La verdad, ¿no? Bárbara función Volvimos a Santos Que es como nuestro hogar Esto no pasa nunca Nunca dicen No fue bárbaro Siempre es Bueno, no sé La verdad, ¿no? Yo me reí mucho Además, lo bueno Cuando tenemos chistes nuevos Que yo vi el chiste Y me reía Cuando los ves todo un año Claro Es re divertido Estar ahí viéndole a la otra Igual dura de roer Porque yo estaba emocionada Y Valera Y no me decís Te quiero nada Nunca ¿Cuántas veces hay que decirle Te quiero a las personas? Bastante seguido Ayer ya le dije No, era la canción No, era la canción No, era la parte de la letra Ayer terminó el show Y te dije Yo no me voy a amanecer Hoy también o la Vanessa Te quiero que somos novia ya No, es que ¿Podés decir la Vanessa? Es emocionante No quiere No quiere Dejala, dejala Se lo voy a decir Decíselo Se lo digo Dejala lo más Decíselo 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 Hija de puta Decíselo Porque yo emocionada Ayer hoy Un espacio Si no haces un espacio Para que le diga No lo voy a decir No sé ¿Y? Sabés esperar Vanessa Te quiero O sea, aplaude ¿Por qué aplaude? ¿Por qué aplaude? Es que no Que le quita todo tipo De emocionalidad De verdad Aplaude Como una foca Yo te quiero decir Sí, Daniela, decilo Ayer viendo las stories De ustedes Yo me emocioné en casa Claro Y ustedes estando ahí Sí, yo también me emocioné Muy poca comprensión Del alma humana Yo me emocioné muchísimo Le di un abrazo Y le dije Te quiero No lo acuerdo ¿Sabés por qué No te acordás, Vanessa? Porque estaba dando vuelta Como una Media Como una media Yo sí me acuerdo ¿Lloraron? Ah, ves que no se acuerda No, pero yo me doy cuenta Cuando Vanessa se pica Yo estaba charlando con Vanessa Y dije Bueno, ya se picó ¿Con quién charlabas? Con ella misma Estamos ahí Solita Ella estaba Porque como no invitamos a nadie Porque no queríamos Que nadie viera nada No nos cierres Todos Estamos gritando No, habla por vos Habla por vos Yo vuelo jazmina Perfume Perfume ¿Cómo fue? Antes de subirme al auto Y ahora que yo soy una fría Un lobo marino Un lobo marino El del auto Fue medio rápido Ahora ese sí me acuerdo Chao, te quiero Chao, te quiero subiendo Pero, escúchame Vos con tus otras amigas ¿Se miran a los ojos Y lentamente se dicen Te quiero? Yo también Con las bebas A lo loco Con las bebas Morán y Julia Que son las bebas ¿Y qué hacen? ¿Cómo es que hacen? A veces nos abrazamos ¿Un rato largo? No, un ratito Chiquito ¿Y qué dicen? Como el abracito De las viejas De los memes Te quiero La vida es mejor con vos No, yo tanto no Yo sí La vida es mejor con vos Y seguro en las cantidades de vino Ah, bueno, no Bueno, no Y bueno ¿Qué tiene? Y con vino No, yo sin vino Abrazo Capaz a Claudia es ¿Qué haría yo sin vos? Claro, esas cositas Eso más por chat Igual Más por chat En vivo es más como Con las limones No te deciste Quiero, te amo Sí, ayer tuve un momento Cursi con las limonas ¿A ves? Porque tuvimos la función Que fue a las ocho y media Lindo horario Que es un horario hermoso Para nosotras Estamos muy contentas Con ese horario Históricamente Era a las once Sí Llegábamos Entonces Y yo Y antes de persona Yo actuaba también Once y media, doce Como tras noche Como una cosa muy de Joven De gente joven Y entonces Ayer terminamos a las diez y media La función Y les mandé un mensaje A las limonas Que me contestaron Como Como amigas mías O las voy a decir Me dice Le digo Me dice Le digo Me dice Le digo Si hubiese actuado En este horario Las hubiese visto Todos estos años Y ella me respondió Sí, lo dijiste Lo dijiste Ay, puedo ver a mis amigas Ahora Y dije Uy, si yo hubiese tenido este horario Hubiese podido salir con mis amigas Todos estos años ¿Y sabés lo que me respondieron? Qué exagerada Claro Por eso son las amigas Son todas así Qué porquería Por eso Se ríe y festeja Qué porquería Yo también estaba Con unos whiskeys encima Y digo Hubiese sido otra la historia Claro Como perdón Por no haber estado A vosotros En algunas situaciones Por actriz Y me respondió Qué exagerada Claro Eso le gusta a ella Y sí, así ¿Cómo puede ser Que esto me conmueva a mí? Bueno, a mí también me conmueva Bueno, son débiles ustedes Son flojitas Son realmente flojitas Yo soy muy débil Yo soy desde que voy Estas terapias que voy Vos eras mala, Vanessa Directamente decida No, eras fría como el cristal ¿En serio? Sí No, eras fría ¿En qué época, Vanessa? Y antes de las terapias Remeras Hace 15 años más o menos Frías como el cristal Me acuerdo que Bueno, en verdad Que lo nombro siempre Pero esas hay pocas Por eso te digo Esa es una amiga La que nunca te cuenta nada La que siempre está fantástica Y bien Y no tiene ningún problema Salí corriendo Salí corriendo De ahí, hermana Eso no es una amiga Eso es un loco Que está a punto De matar a alguien Amigo de todos Amigo de nadie, ¿no? Tómatela, Malena Tómatela ¿Cómo? Tómatela de cáncer Sí, sí, no me toquen No siento, no siento Y después llorando Pero cerquita de alguien Y tipo, no me abraces Pero cerquita Me encanta esta nueva sección La gente opina lo loco De las cosas Vamos a ver La gente opina lo loco Hola, chicos Yo soy muy de decirte quiero Ahí está Pero tengo una amiga Que dice te amo No, no me sale Tengo un amigo Que últimamente empezó a decir te amo No, no No, Daniela ¿Por qué estamos trabajando? A Carla y a Claudia Les digo te amo ¿A los ojos? No, por chat Bueno, a mí Un amigo que quiero mucho Me dice te amo ¿Cómo? Un amigo que quiero mucho Me dice te amo Pero ¿Y qué vas a hacer? Para mí es como un chiste El te amo El te quiero No en serio No sé, no sé ¿En qué contexto Le decís te amo A una amiga, por favor? No sé Por ejemplo Tipo, cuando dice una pelotude Y te estás riendo Te amo, boluda Sos tremenda Eso O tipo a los ojos Te amo No, no es ninguna Te amo, caro No, no es ninguna Las dos No hay nadie que es caro Bueno, por eso No, por favor No me estás riendo Que acá después Las amigas llamando Quién es caro Quién es caro Se arma una El fin de semana No, por ejemplo Armé tal plan Conseguí tal cosa Para que hagamos No sé qué Te amo Bueno, eso es en chiste Ah, está bien Eso es en chiste, está bien Yo digo eso También en chiste Sí, sí Qué genia es Es un qué genia Ella es fría Pero es muy buena Compañera y muy generosa También hay que decir Vos que sabés Porque si no decimos Les damos Ah, sí, claro Dígame Si no parezco Sabés que El generoso y buenita Por supuesto que sí El muy buenita Y sí, la verdad que sí La gente Públicamente opina Cosas distintas Pero bueno Igual, che, wey Hola, buenas tardes Primero que nada Buenas tardes Las personas también Que tiran todos los problemas Constantemente Todo el tiempo Sí, qué pesado Me gustaría un poco Que pretenda Que está todo feliz Y no me rompa Tanto los huevos Esta gente ¿Quién es? Me encanta Tiene razón No, no, no Todo el tiempo Problemas, claro que no Tiene razón El amor es de gente débil El amor es de gente débil Yo antes manejaba un nivel De te cuento todo lo que siento ¿En serio, Daniela? Y me expongo muchísimo Con cualquiera Te agradezco que nunca Lo hayas hecho conmigo, Daniela Lo hice bastante con vos ¿En serio? No me acuerdo Sí Es que Daniela es cariñosa Pero no es pesada Es cariñosa, lindo Gracias, Mané Bueno, yo te quiero mucho Yo te quiero mucho, Daniela A vos te quiero, chiquito Vos sabes que te quiero Te digo Vos dame, sabes que te quiero Hola, Kaku Vos también te quiero Manena, gusto de vos Y no solo gusto de vos Ahora te quiero Y te quiero decir te quiero Ay, chicas A Kaku le he dicho te quiero Alguna vez en nuestra relación Pero a Kaku un poco Kaku como Bueno, estamos hablando Decimos te quiero Y te abraza con el puño Cervado Buenas tardes Soy medio parcón Medio bastante Pero tengo una que es peor Que es sin alcohol Llevar a la profundidad Del cariño y del amor Ay, sí, es verdad Quiero que hablemos juntos Vos sabés que yo te conozco Hace muchos años Sí, Kaku Y la verdad Es llevar al nivel de incomodidad A la otra persona Es tipo No me vas a preguntar nunca más Un te quiero ¿En serio? Lo ha hecho conmigo dos o tres veces ¿Sombrio? Sin alcohol Sin alcohol Sin alcohol de por medio Pero es una chava cariñosa No, no, es de verdad Lo digo de verdad Lo que pasa es que Es rara, Dani le incómodo Pasa de sacarse la ropa Y exponerse a directamente Arrancarse la piel Y mostrar un músculo Y ya es medio culero Claro Todo nada ¿Sabés qué pasa? Que yo Y dice unas cosas terribles Del mismo Claro A continuación Para que no me lo digas vos Claro, antes de que lo digas vos Te amo Se dice con una amiga Un amigo Un amigue En pedo Borracho en un bar En las cuatro de la mañana Te amo Después te amo En otro contexto Rarísimo ¿Tienen problemas Con decir lo que sienten? Yo a un amigo lo amo No me vas a correr a mí Por ese lado Estoy corriendo totalmente Por ese lado A mi amigo que me dice Te amo, lo amo Pero me da No sé decirle A mí Si me preguntan a mí Si lo mejor Si lo mejor está por Si me preguntan a mí A mí me da falluto El peado Te amo Qué linda palabra Falluta Me encanta falluta ¿En serio? Es mucho Porque es demasiado Es una marea de decir Si se usa así Es tipo Es una marea de decir Le he dicho Te quiero a Gente cuarta El amor se demuestra El amor se demuestra Con hechos Con plata Con hechos Con hechos y con dinero Nada de Con dinero Sí, con buenos regalos Sí, con buenos regalos Sí, con buenos regalos Yo creo muchísimo En el te amo Y lo voy a defender Hasta el fin del programa Pero a mucha gente Te amo y después Por favor Como estoy muy fumado Le digo a todos mis amigas Que les amo mucho Vamos a poner el aire ¿Sabes la cantidad Que está puesto el aire? No anda Ah, pero es bajarlo Está muy fuerte A los amigos Amigas Hay que decirles Sí Te amo Con U Con U Te amo Cuidado Te amo No, Darío Se escucha Y se escucha Entre las entrepiernas Por favor ¿Sabes lo que hizo Karina? ¿Qué Karina? ¿Qué Karina? La insistencia La insistencia Yo te dije quién es Karina De verdad No estaba haciendo el sketch Te lo juro por ti Yo hace 10 minutos Estoy en este programa Y ya estoy harto Karina ¿Qué hizo Karina? Se abenica Kaku Está corridísima Karina Está muy corridísima Karina Porque está tirando Sus últimos tiros de No digas Ninguno de sus últimos tiros Sí, de embocarla Tiros de embocarla De televisión Sí Hay chicas que no Qué cruel Esos malas que son con Karina El labio es del enano No Es que sabes lo que pasa El labio es de Kaku El labio es de Kaku ¿Cómo se nota? ¿Qué cosa se nota? No, pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque está haciendo demasiado Está haciendo demasiado Está instalando polémicas Que no existen Está yendo a programas A hablar Respect De cosas que no pasan Bueno Danila, defendela Sí, la estoy defendiendo Bueno, ella quiere llevar adelante Ese programa Quiere que mida Y no quiere que la echen Sí ¿Qué pasa? La bancamos a muerte ¿La bancos? Tiene un deseo Y lo lleva adelante ¿Qué pasa? ¿No éramos feministas? Éramos No No Qué confusión Está bien Hoy Karina pone en unos videos Están tratando el tema Sandro Ellas hacen ese programa a full Muy adelante De hace siete años El tema de la ley Está instaladísimo Acá está instaladísimo Mide el tema Sandro Mide el tema Bueno, ahí ponen unos videos de Sandro Y se calientan todas Claro, mi amor Sandro, ¿de qué época? Lo mismo que hacemos en este programa Sí Yo le pongo a sucio Porque sé que gusta de él Que viste que sucio Se hace el hetero Qué bronca que me da Y yo dije Miremos la de Sandro Buah Y entonces Y entonces Karina dice Ay, qué suerte Que tengo esta pollera Con volados Que me hace vientito Ay, no Se está calentando con Sandro No, no Y además el comentario No, pero qué comentario ordinario Ni nosotras decimos una cosa así Ni nosotras Me acuerdo que es muy fuerte En radio Hacer como Nosotros hacemos cualquier cosa El abanicamiento Pero ella Ahí en vivo Agitando la pollera Hizo abanicamiento Ay, no Hizo como unos movimientos Bueno, pero ella arrancó su carrera Con ese lado Ese mundillo sexual No me acuerdo Ah Bueno Acabá La pan número uno ¿No se acuerda de Día dos? ¿Qué es Día dos? Bravo, Caco, bravo Bravo, Caco Yo pensé que lo tenía Esclavísima Un programa de sexo Claro Que la hizo famosa Pero por supuesto Muchísimo Antes que Luciana Péquer Hablando del deseo Te digo La primera feminista La primera feminista Día dos Karina Mazocón No, te volvés loca Era todo de sexo Antes que era una ampolla Antes que era una ampolla Sí, claro Yo a ella La empiezo a conocer En Grandiosas Con Fanny Mandelbaum No Pero hace media hora La más joven De ustedes Mucho más joven No se canta de decir Lo que atreví No, Sean Grandiosa Tenía una carrera De hecho todo el mundo Dice ¿Por qué no volvés a hacer Lo de Garchar? Lo de Garchar Karina Lo de Garchar, Karina Lo de Garchar Está muy bien ¿De qué se trataba El programa De Garchar? De Garchar Bueno, pero más o menos ¿Cómo era? Era como un... Espera, hola, coge Más o menos Coger, coger, coger Pito, pito, pito A ver, cojan Tics, tics No, era Informes Sobre Distintas temáticas sexuales Ella muy sensual Ella Ella muy sensual Con una cámara Medio el rayo En un fondo blanco Diciendo Con una voz muy sensual Ella sola Ella sola Ella sola Presentando informes La lubricación La lubricación Es la nueva manera No, es la nueva manera Fin de los noventa Sí, sí Fin de los noventa No, como... Hablaba temáticas Hoy los swingers Fuimos al boliche Era como muy revolucionario Era muy revolucionario Dani Más respeto tengo aún Claro, claro Por eso Es que eso es lo que La lanzó a la fama Si yo fuese un portal de noticias Diría que estaba Infartante En esa época Hablé en portal, Cacu Si trabajabas con Pandita Hablé en portal No, infartante La hora conductora Claro La conductora de A2 De A2 De A2 Encendió las noches Claro Sí, en portal Muy bien como sabe Redactar en portal Muy noventas de A2 Porque como Ahora la gente coge de A2 Porque si no es tan No es tan Me calchan por teléfono Claro De agujo Igual la gente Mirá el otro Mirá el otro Mirá el otro ¿Quién? No sé, se hizo como un festejo Buah ¿Cuestión? Bueno ¿Qué pasaba con Karina? Dani Eso, hace esos movimientos Ah, cierto, cierto Eso Ya está ahí La terminaba la anécdota No, pero buena anécdota Porque no se produjo Bueno, vamos a agradecer Esta belleza que ha venido Que ha llegado hoy, ¿no? Sí Le agradecemos mucho A la gente de Leblé De Leblé de Almagro Que nos han mandado Realmente de todo Qué rico Gracias, Matu Y se perfilan como La merienda de todo Viernes Bien Las croissants de Leblé El pan o chocolate Clásicos ya De Buenos Aires Y de París Ay, con pastelera Clásicos de Buenos Aires Y de París El Mario Bravo 908 Confitería Leblé Qué alegría Qué chochera No adelgaza a nadie Nunca más No, che A comer Cómo estoy disfrutando de comer, chiquis Es impresionante Ay, la hacés bien Porque como haces ese ejercicio Podés Claro Che, podés Che, podés Che, no No, no Comen todo lo que quieran Lo que quieran, chicas La vida es corta La vida es corta Y vamos a Yo quiero otra Dame una Ya lo dije, eh Cualquier persona Karina, entre ellas Cualquier persona Mayor de 40 Sí Está flaca Está viviendo un infierno Cuídenla, denle un abrazo Me gusta, me gusta Aguante el estado Denle un abrazo Sí, sí, sí Más de 40 Che, qué es esto Ay, qué fantástico Let's see, pelín Tardes de superioridad moral Sostenida en casi todas las cosas Que están mal Malena Pichot Daniela Zayad Furia Bebé 1639 Por supuesto que estábamos afuera del aire Hablando del caso de Lucas González Que es una pesadilla Que no se puede creer Y estamos todos acá Muy movilizados Porque, bueno, estuvo Javier Que es el padre del chico Que sobrevivió Todo este tiroteo ridículo Y absurdo Que es el chico que manejaba Y estuvo hoy Por todos lados Porque Él falleció esta mañana ¿Sabemos? Ayer Yo me enteré hoy a la mañana Claro Y este Javier La verdad que Es un tipo que habla muy claro Y todo lo que dice Es muy acertado Y bueno Y por suerte Se banca estar enfrente De una cámara Hablando y explicando Todo lo que pasó Obviamente desde la indignación Pero bueno No todo el mundo puede hacerlo No todo el mundo se anima A salir como Como este tipo Así que Y además No es un caso solo Esto es un caso que nos recuerda Que pasó muchas veces esto No es la única víctima De gatillo fácil A mí lo que me impresiona Es como Hoy Ya hoy mismo Está Patricia Gull Totalmente Feynman Todo tipo de periodistas Los periodistas De derecha De derecha Pagos De la oposición Defendiendo Feynman está ya planteando La idea La teoría de los dos demonios Porque Empezó diciendo Y bueno Hay un auto con chicos Que tienen miedo Pero también Está el otro auto Que también tiene miedo De ver a esos chicos Hace una confusión Que realmente Es lo mismo que decir Algo habrán hecho Es lo mismo Aparte Cuatro pibitos de 17 años Claro Los ponen en la misma balanza En la misma balanza Es re la teoría De los dos demonios Feynman Que nos damos cuenta Es tremendo Y armas y tiros Había de un solo lado Obvio Punto Punto Se acabó Se acabó la discusión De cualquier tipo Y por supuesto Que es porque Por el color de piel De los chicos Por supuesto Que es eso Caco comentaba recién La semana pasada Hasta la concheta Hasta que Bociferaba y puteaba A los negros No me toques negra De mierda Le decía a la cana Y la policía Que la abrazaba Un poco más Tipo calmándola Si esa misma mujer No era rubia Y piel clara ¿Qué pasaba? No contaba el cuento No contaba el cuento Obviamente Aparte me parece alucinante El nivel de estómago Que tienen ya Hoy Para salir a decir Qué maldad Calosa Tenés a la madre Del pibe Llorando en todos los canales O sea No podés esperar Tres días Para salir a decir La sarta De cosas terribles Que tenés para decir Salir a decir Ah yo no escuché Lo que no sabés Hablando mal de Alberto Un curso de episodio Hay que ver Que Dale Que forra de mierda Verla ¿Cómo podés ser? Salís a la calle Te roban Te matan No podés salir tranquilo Los policías mismos Claro Ni siquiera están para cuidarnos Imagínate lo que pasa ahora Disparan hacia los chicos Que vienen de jugar la pelota Claro ¿Fueron a votar? Chicos ¿Fueron a votar el domingo? ¿Qué? No No sé qué tiene que ver el voto En este momento No 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 Justamente Porque cuando Cuando uno va a votar Uno elige A ver cuál es el candidato Cuál es la persona Que puede ocuparse de estas cosas Que están fallando Tanto en la Argentina Como en la inseguridad ¿Fueron a votarle? Dice Es la culpa de ustedes Porque no votaron bien Encima Dice la pelotuda Parecida que no le importa Absolutamente a nadie La vida de De los argentinos Aburrito No le importa Lo que dijo Y aparte Las propuestas La gran mayoría de las propuestas Iban por el lado De lo que pasó Digamos Si hubiesen montado O sea que tampoco Es para Para Justificarse por ese lado No y aparte Hablan esto Hablan de De persecución De tiroteo Como si hubiese habido Toda una aventura Claro Sí Eran un grupo de pibitos Que estaban arriba de un auto Y aparece un auto Sin patente Con toda gente vestida De civil No es que eran canas Vestidos de cana Y los empiezan a perseguir ¿Qué haces? Digamos No hay ninguna justificación Para que esté No hay nada O sea Me pasa eso Me voy corriendo Estoy arriba de un auto Acelero lo más rápido que puedo Sí A muchos amigos Les pasa Que el miedo Que te paren De noche Unos policías Que vos sabés Que por tu cara Y nada más Sí Eso es lo que decía Es terrorífico Porque los pibitos Están acostumbrados Al miedo Claro Lo que decía este Creo que se llama Javier Por ahí lo estoy diciendo mal Pero era Era el padre El papá de uno de los pibitos Sí El padre de uno de los De los sobrevivientes Que decía Los chicos Venen un patrullero Y le tienen miedo Obvio Obvio Históricamente Pero Viste Claro el otro día Me acordaba Pero por motivos El otro día Me acordaba Una vez en polémica Había ido una representante De la Correpi Es Sí Que es esta Como esta organización Que se ocupa Del abuso policial ¿No? Y Y por supuesto Ellos están en contra De la policía Entonces le explicaban Esto a No era en polémica Era cuando tenía El programa La Mañana Yudica Yudica no lo podía creer ¿Cómo que están En contra de la policía? No, ¿cómo? ¿Pero cómo? Yo digo Pero que nadie Entonces Digo Si ya tenés un conductor En la televisión Que no sabe que existe Esta Esta agrupación Que lucha por ¿Qué? ¿Qué podemos Perder de la tele? Pero que no sabe Que existe Esta problemática Esta problemática Claro Claro Entonces es como Viste el nivel De los medios Siguen votando A la derecha Abancando a la derecha Es que tampoco Sabés qué pasa Los que votan A la derecha No le importan Estos pibes No, por supuesto No le importa La gente que votó A la derecha No tiene ninguna empatía Por lo que pasó ayer No tiene ningún sentimiento Por lo que pasó ayer No, por eso me alucina Bueno, estaban jodiendo de noche Que se joda Por eso me alucina Que personajes importantes De la oposición Ya el día de hoy Ni siquiera Abancan dos horas Para Es que no lo sienten Eso me alucina No lo sienten Es bueno Estaban jodiendo A las tres de la mañana No siento mucho Todo es campaña Para ellos ¿Entendés? Como lo que pasó Con Mane Que fue abrazar Creo que al padre Del quiosquero Que asesinó hace unos días Sí, también Pero ahora no Ahora no Justo antes de la votación Eso Ahora no Quizá no conviene Esta foto Y también Y también todo tipo Especulaciones En relación a que ahora La familia De Lucas Tiene a Dalbón De abogado Y ya Es como Ay, encima Mirá Tienen a este abogado Como si hubiese ahí Y lo que les contaba Fuera del aire Que hoy lo escuché a Dalbón Contar Que su hijo Jugaba al fútbol Con Lucas Y por eso Conocía a la familia Y por eso es el abogado De la familia Estaba Lo vi a Dalbón Meo llorando en la tele Sí Y que además Digo Realmente Como si no se merecieran Ni un buen abogado Sí, sí, sí No, o algún manto de sospecha Porque es el abogado de Cristina Entonces algo raro hay Claro Claro, con razón Esa onda Pero además Esto es también como La cuestión de La teoría de los dos demonios Obviamente que los casos De inseguridad Son terribles Pero si los casos De inseguridad Vienen de la policía Ya qué Es más terrible Es el fin Entonces Digo No es No es lo mismo Que te mate la policía A que te mate Una persona Que es un criminal de mierda No es lo mismo El Estado Es mucho más responsable De la policía Es un problema O sea, quiero decir De verdad Institucional Que no Que es Viste Como Como que No puede ponerse No es la misma No es la misma cosa No son iguales No es lo mismo Obviamente que Bueno, ya sabemos La policía Y los delincuentes Son la misma Las mismas personas Que se van cambiando La ropa Pero bueno Un saludo A toda La derecha De los medios Que va a buscar La manera De que los chicos Sean culpables De algo Y aparte La derecha También es tan liviana En su discurso Por eso le funciona También Esta cosa Y no votaron Ustedes Como si el voto Fuese mágico Con solo el acto De votar De sufragar Listo, ya está Qué poco empatía Con los pebes Que están contando Que se les murió El amigo Claro Qué corazón De mierda Qué corazón De mierda Bueno, el lunes A las 19 Entonces hay una manifestación Marcha en tribunales Ahí estaremos Bueno, a ver Qué más noticias Del orden De la estupidez Tenemos Tengo una Que no es del orden De la estupidez Pero es de las Que te gustan A vos A ver Creo que a toda la mesa Le gusta Francia Prohíbe la venta De perros y gatos En tiendas animales Bien Muy bien La única Que le interesó No, está muy bien Porque los animales Sufren mucho Para mí hay que adoptar También Pero bueno Sí No, sufren mucho Cuando los hacen Quedar embarazados Los Les hacen Todas las inseminaciones Artificiales Los tienen ahí Solo pariendo Los criaderos Son muy Muy terribles Así que sí De allá El ministro de agricultura Julien De Normandie Meudosa Julien de Normandie Se llama Julien de Normandie Dice Los animales de compañía No son ni juguetes Ni bienes Ni producto de consumo Muy bien Bien Uno de cada Dos franceses Posee un animal de compañía Pero cada año Se abandonan Unas 100.000 mascotas La Fundación Brigitte Bardot Una de las asociaciones Más movilizadas En la defensa de los derechos De los animales en Francia Se felicitó por una ley Que calificó de histórica Brigitte Bardot es malísima Pero es buena con los animales Con los animales Se felicitó a ella misma Sí, sí Como Gitte Bardot es malísima Una confusión Sí, sí, sí Toda una confusión ¿Quién es peor? ¿Madre Teresa Calcuta o Brigitte Bardot? Están ahí nomás Ahí nomás Ahí están Pero qué linda Estará prohibido No, pará Porque tienen tiempo todavía Va a estar prohibido Recién a partir El 1 de enero del 2024 Tienen dos años Para volver Tienen dos años Para reorganizarse La gente que está Que vive de criadero Por favor, es mucho Marcelo Tinelli Quiere a Elegante Como sexto jurado Chicos, vamos A cerrar el teatro Ya está, ya está ¿Sabes qué? Ayer vi un poco Tinelli Ah, boluda A ver, yo también ¿En qué momento Vivo Tinelli? Me sorprendió mucho Yo en casa Y yo Nosotras terminamos A las 10 y media hora Tenemos tiempo Para hacer de todo Muy buenos horarios Muy buenos horarios Los mejores horarios Che, se agregaron Se agregaron asientos Todo muy abajo Fíjense, no No, me dijo Se agregaron Fíjense, no, pero sí No, no Que entren al link de venta La alternativa teatral Y se fijan Que creo que hay asientos nuevos Son sillas Que van armando Depende del espacio Claro, porque teníamos más capacidad Pero Santos iba de a poquito Y sumamos Ampliaron el aforo Ampliaron el aforo Muy bien Terminó de pandemia Muy bien, Cacu Muy bien, Cacu Es horrible aforo Pero bueno, hay que decirlo así Y entonces Estabas viendo Yo más Estaba viendo Tinelli un poco ayer Y me sorprendió mucho Como no hay Ni un ápice De cambio de nada Como estás en los últimos programas De tu vida ¿No haces como algo? No, con más razón Es el viernes Yo también lo pensé Yo también lo pensé El lunes no vuelve, listo ¿Qué va a cambiar? Yo también lo pensé Que hay poco emoción Pero como Pero no te digo Desde el punto de vista Del formato A nivel producción Como una cosa de él Como el mismo tono La voz Exactamente igual Ubicada Señores Sí Todo igual Pero solo puedo decir eso Yo vi un número Cuando puse Vi un número de Sweet Charity Y dije Para mí lo que está pasando Es que está terminando todo Y los productores En jefes Dijeron Hagan lo que quieran Chicos Claro Porque Sweet Charity No le importa a nadie No, nunca A mí, a vos Y a Tres Trollos Que están mirando eso De casualidad Por eso digo Para mí le dijeron A las coreógrafas Chicas ya estaba No, si quieres hacer Sáquese la gana Sí, sáquese la gana Vamos a hacer uno De Pan Am Sí, sí No, pero Podría hacer Hacen musicales Sí, pero Sweet Charity No, hicieron Sweet Charity En 25 años de programa Y lo hacen 3 días Antes de terminar ¿Cuándo termina? No sé Macaco dijo el viernes No, chido Que para él es el viernes El viernes de su vida La renuncia Che, el viernes A partir del viernes No vengo más Listo Entonces llega Esa semana Y no hace más nada ¿Sabés que yo sé Cuando es el Porque dije Dios mío Vamos a estar en Montevideo Y nos vamos a perder El último programa de Teenage El 6 de diciembre Creo que es El 5 de diciembre Sí En el camarín Lo vemos Lo vemos con la gente No sé, chicos En medio del show Una transmisión de Tinelli ¿Sabés que lo pensé? Que dije Uy, estamos en Montevideo Bueno, lo viro por YouTube Dije Muy bien Muy bien Es como el fin de una era también El fin de una era Que yo me estoy muy feliz Yo pensé que nunca iba a pasar esto Yo no porque Se ha sobrado tanto Muy contenta Lo siento mucho Sé que hay mucha gente Que pierde trabajo Me explicaron por suerte Que yo no me había dado cuenta Del punch que le había puesto A la danza Y eso que la verdad Que no lo había visto No, esa parte sí Pero a mí arruinó Generaciones y generaciones Instaló la palabra adagio Ojo Sí Instaló la palabra adagio No, y dio mucho laburo Un montón de coreógrafas Un montón de bailarinas A mí, a mí En las cámaras ocultas A vos En el tema cámaras ocultas A mi amiga Laura En el vestuario Le mando un beso muy grande También Vos tú también bailaban ahí O conocías ¿No? Que bailaron Sí, sí, sí Bueno, ahí tenés Ahí tenés ¿Alguien tiene una noticia? Yo tengo unas pagaditas A ver, Vane Esta nos puede servir A ver Desarrollan en Japón Una tecnología Que borra los recuerdos Como el dispositivo De los hombres de negro Me pareciera que Hombres de negro Borraba el recuerdo Sí Veían aliens Y entonces venían los hombres Y te hacían un En mi caso Está saliendo solo Sin ninguna tecnología Te digo Y cada vez más Falta de B12 Ay, callate Que tenés que tomar La vitamina D Cuatro días Tenés que tomar Cuatro veces por mes Y ahora no encuentro Donde la metí Bueno, ya no, no Cuá, cuá, cuá Un grupo de científicos japoneses Comunicó que desarrollaron Un sistema No la dejes Así ponerle Un sistema No, cuando pido Ya no tiene grasa Hay que ver que le queda El chiquito El chiquito El chiquito se puso Una vincha Muy ochenta Sí, caráte quinta No, parece un bailarín de fama Ah, también El bailarín de fama Ah, qué sensual Chiquito Quédate la chiquito Que después hacemos Hacen una historia Con Futurock Sí, por favor Por favor La pandillero No, no Das es sensual dancer Con música de fame Bueno, parece que Con este coso ¿Qué pasa? Que te borran los recuerdos Me parece fuertísimo No me gusta Lo usarían para No lo usarían para nada Claro, eso quería decir Más que el hombre de negro Comunicó el mandor En hombres de negro Los agentes borran los recuerdos Vanilla El del portal Que no conocía El terno resplandor Y la refe que usa Es hombre de negro Me quiero morir Hijo de puta Le pusieron La película con Will Smith Porque tiene que poner un eufemismo Oye, a mí con popó No saben Es el día de hoy Que todavía me preguntan El hombre de negro Pero, o sea Después de ochenta años De la película Durante el experimento Pobre Los roedores Obvio Pobrecitos Fueron expuestos A la luz ¿Qué se va a acordar? El roedor De la clave del cajero Bueno, cualquier cosa Durante el experimento Los roedores fueron expuestos A la luz dos veces Primero Después de aprender Una tarea concreta Y luego Mientras dormían Después de aprender la tarea Como resultado Los ratones Perdieron completamente La información Bueno Pero le rompieron el cerebro Pobre ratón No estaba con unas ganas De estar libre Ay, qué impresión Ay, déjenme Mirá lo que están haciendo Con los ratones Nadie quiere olvidar Todo es una lucha Para tratar de recordar cosas Yo no sé Yo un par de cosas Capaz que sí Bueno, no sé Lo que vivimos Es lo que nos hace ahora Si nos olvidamos las cosas Las volvemos a hacer Como unas estúpidas Revelaciones Che, dos turistas Son multados Con novecientos dólares Por colarse en el Coliseo de Roma Para beber cerveza Qué ganas de hinchar Qué ganas de hinchar Un par de turistas Provenientes De obviamente De Estados Unidos Fueron multados Este martes Queriendo tomar cerveza En lugares Por las autoridades Detrás de ingresar Se metieron a la madrugada De manera ilegal Pero sabés que Igual que lindo Estar en el Coliseo de Roma Solo O sola Yo tomaría vino Sí Y es malo además El lugar Son shanky los tarados Sube que va con vino Y esperar allí Tomando unas cervezas En espera del amanecer Era lindo plan Era bueno Pasa que si déjala estos dos Imaginate Mañana Lleno el Coliseo De gente Lloborra Tomando cosas En Cuba le pusieron 900 dólares Y vieron el amanecer En el Coliseo Completamente solos La verdad que la entrada La verdad Si tenían Si son gitudos No les Pagaron la entrada Yo viajo un mes ¿Y cómo se habrán metido? De acuerdo con lo difundido Los jóvenes estadounidenses De 24, 25 años Yo ya tengo una edad Que estos me parecen Unos planazos ¿Entendés? Estar ahí Escuchame Es un cacho de historia Danila Y sí, sí, claro Estoy con los chicos Estaban alrededor de las 5 y media Sentados sobre el segundo anillo Del monumento histórico Cuando fueron vistos Por transeúntes ¡Qué buchón! ¡Qué buchón! ¡Qué cariño! Igual si son Si yo soy Por ahí eran italianos Que vieron dos yanquis Y En mi país No En mi país No, yo a los yanquis También los tiro Los reporto Los tiro Los tiro a la basura Los reporto La cancha de boca A las 5 de la mañana Acá sería eso, ¿no? Los matan Sí, los matan Con otra persona Sí, como venimos siempre Igual Tras su detención Los turistas admitieron Haber burlado las barreras Para ingresar al infriteatro ¿Qué? ¿Qué? Bueno No dicen cómo lo hicieron Pero lo hicieron, Danila Se sacaron el guapo Al final Acá en la reserva A mis amigos Sin pagar un peso La madrugada Que ven Que ven como Amanece el sol Vanessa Pero no vas a comparar La reserva De la costanera Lógica Que van a A conocer Los novios Los novios La madrugada De las pitas Latin Grammy 2021 Ganó Nati Peluso Ganó Nati Peluso Ganó Vicentico Sí Fue la gran noche De Camilo El de Quilombo Wanda No puedo creer Y Rubén Blades Así están Camilo Rubén Blades Camilo ¿Nos vamos a ir con este tema? Me encanta ¿O lo pusiste solo porque? Ah Natalia La nota entonces Por favor Saca una foto De chiquito ¿Vos tenés algo más De los Grammys? Una cantidad de información ¿Nikiricol ganó? ¿Nikiricol? Nati Peluso Ganó categoría Mejor álbum De música alternativa Calambre Sé todo De Nati Peluso Sé todo Vicentico Mejor álbum de rock Pará Es Freak No Es El Pozo Brillante Y Mejor canción de rock Ahora uno Calamaro compartió No sé si ganó algo Calamaro Y fue reconocido Con el mejor álbum de tango ¿Calamaro? Sí Pero es eso Mil años el álbum de tango No sabemos Qué está pasando Estoy muy contenta Chicas Estás a la E de Gigante En Times Square En una foto Que le han puesto Qué alegría me dio ver Le mando un beso grande Y Rubén Blades Que el miércoles Había sido nombrado Persona del año 2021 En un tributo Muy especial Coronó su éxito Con los reconocimientos Por el álbum del año Y también El mejor disco de salsa Kaku Sí, ayer Nati Peluso Se emocionó mucho Cuando la vio a Moria Por el mundo Sí, lo vi Fue muy bueno El encuentro de Nati Peluso Con Moria Kazan Muy bueno ¿Esto en el programa de Marley? Sí Claro Estaba en la fombra roja Nati Peluso Y Moria Kazan Haciendo notas Y bueno Nati Nati se emocionó Sí, se emocionó Y es muy gracioso El encuentro Hace todas unas reverencias Nati Peluso Que son muy graciosas Creo que Marley J Te sorprendió Que te conozco Y dice Yo soy más vieja Dan Gamon De Moria Ay, sí, sí Estuve en Camoria Y Camilo Esto me da bronca Y acá la tenemos A Nati Peluso Que se va acercando Está Camilo Allí arriba También hablando Camilo Nivo No, Camilo Ni debe saber quién es Moria Kazan Nati sí Me dio vergüenza Está emocionada Estoy preparadísima Para este momento No, pero no sucede nada No, solo se tocan Mis ojos están viendo Una diosa No puede ser verdad Eso dice Nati Muy bien Que corresponde a vos No, pero además Hace todos unos almanes Antes que son muy buenos Como que hace Todo como una reverencia Como si fuera una reina Camilo había sido Había tenido Diez nominaciones Se quedó con cuatro premios Un montón igual Mejor álbum vocal De pop Mejor canción de pop Mejor fusión urbana La mejor canción tropical De Dios así lo quiso ¿Sabés qué pasa Nati? Está muy de moda Qué bueno Es un tema Le gusta a esta chiquita A mí también Igual las declaraciones De Camilo Hace Minutos nomás Que dijo que Él sintió náuseas Antes de De saber que estaba embarazada Su mujer Como que tuvo una empatía Tal Y bueno Entonces claro Da bronca Como que sintió el embarazo Él Muy desafortunado Hay un par de padres Que sienten mareos Y cosas así Bueno Que se vayan a tomar Un ibuprofeno Que se aguanten Que se aguanten Nueve meses Que se tomen un ibuprofeno No Nos vamos con el tema De Nati Peluso Por favor Copa Glacé Nati Peluso Muy navideño Y muy hermoso Enjoy Un hendija de luz Y oxígeno En tu departamento Búnker Furia Furia Bebé Atención Siguen los premios En este programa Que se ha convertido En el nuevo Atrévete a soñar No era así Era atrévete Como era Atrévase Atrévase a soñar Esta es la búsqueda Bailar Sí Mines de premios Hoy en Furia Inquilina Hay premios Danila ¿Por qué? Porque hoy vamos a darle Un abrazo En forma de objeto Sí En forma de Objeto para tu casa En forma de Artículo de deco Para el que tenga La historia más dramática Bueno La historia más terrible De la cuestión inquilina De la cuestión inquilina Traten de que no sea Que no Porque quedé en la calle Hace dos meses Abajo un puente No 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 Cuestiones vinculadas Ya saben Con los temas que Los temas que Desalojos no Claro No lo levantamos más Temas vinculados Con la batalla Que damos en este espacio Que es Los inquilinos de siempre Eso Tema inmobiliaria Tema dueñes Todo lo que es Tema alquiler Que son los temas Que tratamos en este espacio Pueden dejar sus mensajes Que es al 11 40 66 00 00 Y ya tenemos En línea A una compañera inquilina Hola Romina ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vieja? Bien Todo bien Bueno Contanos un poco tu historia Te cuento Bueno Estamos acá en un edificio Acá con una vecina Estaba haciendo un negocio moral Desde el edificio Porque bueno Es un edificio muy problemático Te cuento O sea Como empezó todo Se cayó una pared O sea Parte de la pared Del edificio A la calle Sí No Deja de ser edificio En el momento En que la pared cae O se transforma en otra cosa Esto es lo que es la ciudad autónoma De Buenos Aires ¿Dónde estás vos? Estamos en Urquiza Es un edificio De seis años Más o menos Nuevo Nuevo Bastante mal construido Y bueno Se cayó como parte De la pared a la calle Se cayó un vidrio De un balcón Pero con Esto Con gente viviendo En el edificio ¿Hace cuántos O sea ¿Cuántos años Digamos se dice Estrenado Se dice Sí Seis años Creo Bueno Un departamento muy nuevo Para que se caiga una pared Es peligrosísimo eso Sí Sí Y bueno Eso Pasó todo eso Y en realidad Lo que iba a contar Que es que La administración Le puso una multa A una vecina Por hablar mal Del Mal del administrador En el chat No pero El papá ¿Qué le pasa? ¿Qué comencemiento? ¿Y eso? ¿Cuánto? 1900 pesos ¿Qué? ¿Cuánto? 1900 1900 1900 A contún además La cifra que se le ocurrió Pero ¿Qué fue lo que dijo? Me interesa ¿Qué fue lo que dijo? Por favor Para que te lo voy a decir Para que te lo voy a leer ¿Dónde está? Ah, esto fue por escrito Bárbaro Sí Una manga de delincuentes Que en realidad Es algo que decimos todos Todo el tiempo Real Que es un chat Del edificio Que es un chat Claro No oficial Y bueno Se ve que hay alguien No hay un infiltrado O alguien Que siempre hay un hijo De mierda Y llegó O sea En la liquidación de expensas Dice multa Por inscribir al consorcio No, multa Como dice Por dichos injuriantes En el grupo de Whatsapp Danilo va presa Si llega a estar en ese edificio Yo no soy en ese grupo Le llega ese resumen a Danilo Para ¿Y qué hizo la mujer Que dijo esto? No, lo pagó Lo pagó Pero él lo pagó Porque no quiere tener problemas Con la dueña Porque le iban a hacer un juicio Decirle que me llame Vale No, pero escúchame ¿Cómo es que le comunican? O sea, viene directamente En la liquidación La multa No es que le dicen Che, mirá Vamos a tener a la próxima María Marta No, no, no Vinieron varias multas Después también amenazaron Por ejemplo Una multa por una cortina De otro color O sea, fueron Sacaron una foto Desde enfrente Y había una cortina Que no era lo suficientemente blanca Que es lo que Quienes que estar acá Y también amenazaron Una multa por eso Después Bueno, otra multa también Acá mi vecina La que está acá conmigo Quería invitar Eran 10 personas Que estaban permitidas Para invitar al Zoom Del edificio Y ella invitó A una amiga Que tiene un hijo De 3 semanas Y era la persona Número 11 No, no Qué mal Porque era la persona Número 11 Y iba a tener una multa No, qué mal Qué careta Y cómo se enteras Hay alguien ahí En el grupo Del edificio Que le avisa A le administradores Que va el bebé Cómo sabe Y qué están ahí contando Sí La verdad No sabemos quién Pero sí, sí, sí Es todo muy delirante O sea, es el edificio Nosotras Yo hace dos años Que en el Instagram Voy poniendo todas las capturas De pantalla De todo lo que pasa En el edificio Y las peleas Y le pusimos El edificio de perdedores Porque realmente es algo O sea, es delirante No, es delirante Pero lo del bebé Es una maldad No Y todavía no 3 semanas Todavía no saben Quién es el espía No, no sabemos Pero la puta madre ¿Y no están laburando Tiene los votos de la mayoría Más que no sabemos quién es? Pero una vez Un presidente Que le llegan las capturas Entonces a veces Le hablamos a él Como diciendo O sea, no voy a decir el nombre Pero lo saludamos a él Sabiendo que no está Porque alguien le va a hacer Le va a mandar la captura Así que El presidente dice El presidente dice Me llegan las capturas Así nomás Sí, sí, sí A mí me lo dijo Sí, sí, sí Asustando directamente Sí Puede ser A la gente del edificio Puede ser Amenazando 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 Y la La multa por insultar Sí Al tunturo además ¿Qué? Estaba, qué sé yo En algún tipo de Reglamento del edificio Igual están legales Aunque no escriban Acá hay otro tema Que hay un reglamento Del edificio Y de repente apareció Otro reglamento Del edificio Pero que no Cosas diferentes Y el presidente del consejo Me dijo que nosotras Pues somos un grupo De vecinas autoconvocadas Y amiguitas Que dice que Nosotras adulteramos El reglamento Entonces ahora Hay como tres versiones Del reglamento Y esos se bajan En una No sabemos bien Qué millonía Me gustan las autoconvocadas Autoconvocadas Esa es la resistencia Básicamente Sí Vecinas autoconvocadas Muy bien Así es Adulteramos el reglamento Pero bueno No sé No nos dimos cuenta Bueno La verdad que Multa por insulto En el chat Es Que esto es una candidata fuerte Buena candidata Para el premio Ojalá Bueno ¿Cómo era tu nombre? Romina Romina Bueno Te mandamos Te mandamos mucha fuerza Vieja Muchas gracias Gracias por tu testimonio Gracias Gracias 114066000 Audios de Whatsapp Y si quieren directamente Salir al aire Contar su historia Como lo hizo Romina Al 48610682 O bien 48659141 Hola Danil Bueno te cuento Mi primera experiencia Alquilando Fue con un dueño Del horror Terrible Que antes Le alquilaba A mi hermana Con ella No tuvo problemas Porque era una mina grande Yo al ser Una inexperta Y una jovenzuela Nos tomó Tanto a mí Y a mi amiga Que alquilaba conmigo De punto Una vez Fue borracho A donde yo trabajaba En una zapatería Porque él trabajaba cerca Se apareció en pedo Yo fui a saludarlo De compromiso Y para ver si Necesitaba saber algo Del departamento Y como solo me decía Incoherencias Le dije Bueno mira Yo estoy trabajando Voy a seguir laburando Hablamos Bueno me quedo mirando Con cara de perro Que volteó la olla Y se fue No se ve que quedó dolido Cuestión que empezó A hostigar a mi hermana Por mensaje Y la llamaba Y le decía Que nosotras le rompíamos El departamento Que éramos unas irresponsables Etcétera Mi hermana se termina Enojando conmigo Por este tema Y nos peleamos Y estuvimos cuatro años Sin hablarnos Todo por la situación Esaña de este señor Del mal Cuatro años Sin hablar con la hermana Por este Basura de mierda Y aparte que se la aparezca En el trabajo ¿Quién es? Muy corrido Esta compañera Inquirina No quiso decir su nombre Así que Cuatro años sin hablar Se llama Candidata número dos Cuatro años sin hablar Con la hermana También Qué fuerte Qué fuerte metiendo Cizaña con Con su hermana El horror Pero ese ya para denuncia Excede al mundo inmobiliario Es un poquito acoso también Es un bastante acoso Bastante un poquito acoso Hace borracho Aquí Teléfono para comunicarse 48610682 O 48659141 Contá tu drama Inquilino A ver Tenemos un audio Tengo cuatro años En un departamento En el que me dijeron Había vivido antes Un señor Que se había mudado Al exterior Antes de irme Me entero que en realidad Se había pegado Un corchazo En ese mismo living En el que yo tantas veces Me sentí un poco mal Uy 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 Es paranormal Esto es bad energy Pero esto se puede Hacer algo No Candidato número tres Bad energy Por ley te tienen que avisar Esas cosas Dani ¿Vos sabés? No Por ley te tienen que avisar eso Pero hay una buena ondeada Que te podrían decir Te cuento Si quieres hacer Algún tipo de limpieza No se alquila más Claro Tienes razón Es verdad Esa historia Es muy conocida Muchas veces Escuché esta historia Por eso le dijo Lo de se fue al exterior Claro El perrito se fue al campo Sí, sí Esta no es tan brava Como las otras No, no Porque bueno En realidad Uno Pasó de todo En las casas de uno Sin más Si son viejas Claro Vanesa Estás bien Se atragantó Lo vi Lo vi en el momento exacto En el que se atragantó Me pedí un susto Es el espíritu de este Sí, sí Este tema Por favor Las cosas que pasaron acá En esta radio Este espacio ¿Qué? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Voy a salir a toncer afuera Si la andan Por esta porquería Que me trajeron No, fuiste vos La que te lo armaste Estás buscando infusiones ¿Pasó algo acá Chiqui? ¿De verdad? ¿Qué? No, no Agarrá Agarrá el micrófono Que tenés ahí Y decime que escucharlo Hablar con esa cinta En la cabeza Que parece Uno de los chicos De los Goonies ¿Vieron que en el patio Tiene altura importante? Sí Bueno Dicen Según autoridades de acá Que gente Se tiró Se ha tirado Bueno La misma historia Que el departamento Entonces Somos el candidato Número 3 Nosotros por trabajar Yo lo que tengo Lo que digo Es que Bueno Yo vivo a Media cuadra Del cementerio de la Chacarita Yo no tengo miedo a nada Me llevo un mensaje tremendo Por sistema escrito Sí Lo voy a leer Es Barbie Tiene una historia Muy difícil Uy, 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 uy Sistema escrito A los 17 Me fui a vivir sola Qué chiquita Qué chiquita Qué necesidad Estaba sin un mango Estaba sin un mango Cuestión que alquilo Un dos ambientes Tipo PH Hasta acá todo bien Muy barato Por eso lo podía alquilar Alquiló obviamente Por dueño directo Y la dueña vivía A dos cuadras Tenía un perro Viviendo en el patio Compartido con todos Los del PH Entonces venía Todos los días A las 6 de la mañana A darle de comer Y limpiar la mierda Del perro Como excusa Para chusmear mi vida Esa mujer Me hizo todo tipo De atrocidades Una vez Un chongo Salió de mi casa Y ella Nos estaba esperando En la puerta Y me habló mal a mí Y a él le dijo Tenés que avisarme Cuando metés a alguien ¿Pero cómo? ¿Por qué? Este pebé tiene cara de chorro ¿Qué? ¿Qué mentira? Me lo dijo Adelante de él No Después de ese día Empecé a hacer El detalle era importante Estaba él al lado Cuando decía esto Claro Bueno chico Claro Cambió todo Sí Después de ese día Empecé a hacer que Los chongos se vayan Antes de las 6 Era como que Estaba como con una madre Al final Mala Pero madre al final Mala Sí Para que ella No me diga nada Y cuando era algo serio Le avisaba Que ese día Iba a venir un chongo Para que no me haga Un escándalo ¿Qué le pasa? No Porque ella Tenía 17 No se dio cuenta Que es la No se dio cuenta De sus derechos No se dio cuenta Que decía Que podía mandarle A la concha De su madre Mucho Ah claro Repetida a veces Se metió en mi departamento No No Yo me daba cuenta Porque se olvidaba Cosas como un juguete Del perro Antes mencionado Pero también Lo hacía a propósito Porque me lo decía Hoy entré a tu casa Estaba todo sucio Es un asco Como vivís Los azulejos Una película Se lavan con el cepillo De dientes ¿Cómo vas a lavar Los azulejos? Sí No En la endija En la endija Estoy con la vieja Lo hice en la cuarentena Porque no tenía más Nada que hacer No Ese Y se pasa un trapo Por favor El relato Era horrible Y me retaba La hija de puta Porque no limpiaba Los azulejos Con el cepillo De dientes Era horrible Volver a trabajar Y darme cuenta Que esa vieja loca Se habían metido En mi casa Yo dejaba la cama Desecha Llegaba Y ella me la había hecho O había limpiado Del baño Profundidad Eso no está tan mal No, pero qué miedo En fin Este caso se llama Se mete una vieja Sí En esa casa Viví todo tipo De atrocidades Por necesidad Volver a los mis papás No era una opción Uy, lo que era Lo de los papás Para cargarse también Claro, si la vieja Era una gloria No, no, no Estuve cuatro años Viviendo un infierno Hasta que conseguí Un trabajo en blanco Y me pude mudar A un depto Por inmobiliaria Uy, el día que se mudó Eso me interesa El desenlace Pero es el día de hoy No Que aún tengo pesadillas Con todo lo que me pasó Claro Quedé muy traumada Porque imagínate Que tenés siempre La sensación De que va a venir Una vieja A retarte A retarte Y es una vieja Que no es nada tuyo Qué pesadilla Que se mete en tu casa Se mete una vieja Es este caso Muy duro Muy difícil Muy duro Muy duro el caso de Barbie Muy duro el caso de Barbie Y creo que es Hay que votar, ¿no? Creo que es una candidata Muy fuerte Repetimos los casos Sí Qué difícil que está El caso de Romina Multada por hablar mal De la administración Muy bien Siete lucas, además Ocho, ocho Ocho casi Siete mil novecientos Era una zapatilla Que vio la avenida Cuchendo para allá Sí, sí, es eso La cochera La cochera La cochera Candidato dos El dueño se le aparece En el laburo Y cuatro años Sin hablar con la hermana Porque el dueño Mete rosca También Es muy dura La vida de la gente Bien No, bien Es muy dura La vida de la gente Esa no Esa no, esa se perdió Porque acá murieron Mucha gente por todos lados Lo siento Y Candidata cuatro Barbie Se mete una vieja Cada tanto Yo voto se mete una vieja Se mete una vieja Cada tanto Vamos a votar Yo voto se mete una vieja Cada tanto Porque generó mucho trauma Sí, ella quedó muy mal Pesadilla al día de hoy Todavía tiene pesadilla Así que yo voto El de la multa es buenísimo Pero la gente no está traumada Está autoconvocada Están luchando juntas Están luchando juntas Esta chica estaba muy sola Yo creo que necesita Un abrazo en forma objeto Estaba por votar La vieja que se mete Pero voy a votar La de la multa Porque me parece De una impunidad Y de saberse dueño De que con vos hago Lo que quiero Si quiero Te multó Y si no, no También es Creo que estamos hablando De otras edades Entonces estas mujeres Se pueden autoconvocar Y ayudarse entre sí Ella estaba muy solita Y por eso también la pasó mal Otro caso Otra mujer Dice vieja de mierda No sé Claro Le mando un abrazo Bueno, entonces vas con El caso número uno Multa por hablar mal Cacu Mi corazón está con La vieja se mete Porque la verdad Es un peliculón Y es espectacular Y aparte ya me lo imagino Todo Y hasta estoy tratando De castear ya en mi mente Aquí podría ser Ay, yo puedo ser De vieja que se mete Sí Pero Mi voto va A la multa De los hijos de puta ¿Sabes por qué? Porque tiene más que ver Con la sección Con estos abusos Y tropelías De las inmobiliarias Por una cosa radial Y aparte detestan las inmobiliarias Y entonces Que se vayan a mierda Aparte me molesta Que el insulto Son unos delincuentes Era re light el insulto Yo voy a votar a Barbie Se mete una vieja Porque al día de hoy Porque al día de hoy Está sufriendo Y esto es porque realmente El daño fue Muy importante Muy importante Estamos en un empate Desempate al chiquito Yo voy Por el último caso ¿Se mete una vieja? Sí, porque acá también Pasa mucho eso No pasa todo acá Acá pasa mucho eso De verdad La ganadora entonces Es Barbie Se mete una vieja Se lleva Las cosas fabulosas De ferrar objetos Para que pueda Llevar adelante El trauma Con cosas giras Buena energía Chao Descubre el real encanto De la gente Que ya no quiere triunfar Furia Bebé Vanesa, Vanesa, Vanesa Yanaira, Chichupé Ay, hace mucho No hacíamos Yanaira Pero que acá cambia el piano No puedo hacer Yanich Esta es otra parte Chiquita Ahí viene, ahí viene Argentina Vanesa, Vanesa Yanaira, Chichupé Ay, bueno Hace mucho que no jugamos esto Y hace bien Hace bien Todos los que juegan a esto Saben que Viste, Caco Que te vas a trolar Que levanta Toda la vergüenza Genepropia Se va por la cantarilla Sos una persona más libre Más feliz Ve la gente Está bien la gente Mirá, mirá Mirá vos Le quiero decir a la gente Antes de olvidarme Que hoy merendamos Delicias de Leblé Como ya dijimos De Almagro En Mario Bravo 908 Y podés ver Todas las novedades Vanesa En arroba Leblé Oficial Leblé Oficial La lleguemos Hay un tema especial Que va a encadenar Los que siguen Porque siempre tiene Un hilo conductor La manicotica ¿Qué se piensa? La estupilita Que recién empieza No Que pega canciones Con canciones Pero yo se me sentí mal Porque tenía un tema especial Para Cacu Que lo quería escuchar Lo quería escuchar Y quedó Trapapelado Así que lo traje Esta semana Claro Qué bien Cugrant Silepanch Cugrant Silepanch ¿Hay otros más? Muy bien La gente es bien No hay No hay Janayas correctas No hay Janayas correctas Ni incorrectas La gente Mira cómo armonizo Bien No hay Janayas correctas Cada vez más Incorrectas Cada vez más Ay bien Juan Carlos Ay bien Se asustó Danila No, no Yo choco Juan Carlos Hola Juan Carlos Me digo a la mañana Cuando me veo en el espejo Te juro Vanessa 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 ¿Cómo puede la gente? ¿Cómo puede? No, va el domingo Tranco, tranco Yo papi Sanaya Mate en pelela No, mate en pelela Parece que dice acá No, mate en pelela Me pareció Mate en pelela Igual la verdad que hiciste un upgrade Con La verdad que Lo de hoy te mate Muy buen producto Con el émbolo Con el émbolo Con el émbolo Vos también sabés lo que es Cafetera émbolo Claro Se llama prensa francesa igual ¿Verdad, eh? ¿Verdad? Qué bien Este chico canta Vanessa 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 Uh Janaya Janaya Chuchu Más comedia musical No, sí, los 60 Esa lo necesitaba mucho De los 60 Bien, bien Que se Todo Nadie tiene vergüenza Todo válido Todo válido Después unos días me encontré cantando el Vanessa No me digas, mi amor ¿Ves? Solo Yo lo hacía sola Y lo compartí Y quería comer rubetito No, bueno, no No, no Me daban una moto además Bueno Voy a continuar Sí, Iván Estaba contando ese La maricoteca Vamos con toda Chicos, que es viernes Y está Reprimaveral el asunto Ya están vendiendo Hoy se sale Hoy se sale Ya es Navidad Ya lo dijimos Ya están vendiendo Agenda del 2022 Ay, Dios mío Yo ya compré calendario Callate Yo compré un regalo de Navidad Cualquier cosa Y no sé ni para quién Pero me pareció lindo Lo guardé Vamos a lo de Danila ¿Te acordás? Ay, sí Vamos a lo de Danila Ay, qué suerte Ya tienen plan Papá, me encanta Qué bien que haces saber Que uno ya tiene plan Ah, perdón Vamos, te encanta A mí tener plan Muy por adelantado Me estresa Ay, me hace bárbaro Me gusta más sobre la isla No sé, por qué